¿Qué es el Lomas Racket Club? En diversas disciplinas como es squash, como es taekwondo, como es natación masters, como es gimnasia olímpica con nuestras niñas que han obtenido resultados muy importantes en los diversos torneos que ha habido. El Consejo de Administración se ha preocupado por fomentar, como te repito, estos deportes, apoyar en la medida de lo posible y no dejamos de lado el apoyo que tenemos por parte de ustedes, los medios de comunicación, que nos ayudan a difundir estos logros que si bien son en el ámbito de nuestro club, pues repito, son en algunas ocasiones importantes hasta a nivel nacional.